¡Muy buenas chicos! Si queréis saber todo sobre la votación del nuevo personaje vampírico de Marvel Strike Force, además de algunas cositas sobre el próximo legendario que os va a interesar, además de todas las novedades semanales, pues no esperad un segundo porque... ¡empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo veis, da la autosuscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis en cada nuevo vídeo. Intentamos invitaros las últimas novedades, ¿no? ¿Y qué más novedad que el blog oficial de Marvel Strike Force? Que como cada semana cubrimos en un vídeo especial, tenemos un montón de novedades esta semana, ¿vale? Con lo cual vamos a intentar comentarlas todas lo más rápido posible sin alargar demasiado el vídeo. Ya veis que se llama voto de sangre porque vamos a poder votar un personaje vampírico que va a llegar. Es un personaje, esta vez yo creo que sí, exclusivo de Marvel Strike Force porque creo que es una versión alternativa y creo, pero puedo equivocarme porque ya me equivoqué con el Silver Surfer. Creo que es un personaje original porque creo que esos personajes no han sido vampiros en los cómics, pero podría equivocarme porque hay muchos cómics que no he leído, ¿vale? No me voy a enrollar más, vamos a ver el voto de sangre, vamos a ver de qué nos hablan. Aquí tenéis el vídeo, pues, de creo que Ghost Rider, Black Knight y Starbrand. Bueno, os lo podéis ver en otro momento, yo ahora mismo no lo voy a poner. Primer, antes de empezar con el resumencillo de los próximos días, vamos a ir al juego a enseñaros un par de cosas, ¿vale? Lo primero, ya hemos recibido compensaciones, tenemos aquí por un lado los 300.000 caramelos, espero que os haya llegado lo mismo o, bueno, si gastasteis a lo mejor un poquito menos os llega. Aunque hay gente que me ha dicho que gastó algo y aún así le ha llegado a los 300.000, pero bueno, ya veremos. Y luego la compensación por el crisol que entiendo que algunas personas pudieron fastidiarles cuando hicieron el mantenimiento aquel, ¿no? Si les cortaron a mitad del combate, pues ahí está un poco la compensación que puede depender en función de la liga en la que estéis. Además, ha salido ya el caballón negro, con lo cual probablemente haga ya mañana el pros y cons. Y tenéis ya sus ofertillas en la tienda, tanto en la tienda web como en la tienda del juego, ¿vale? Tenéis esta por 4 estrellas y 4 estrellas rojas. Acordaros de que aquí están las piezas para el traje del duende rojo. Tenéis luego una oferta ya con orbes y otra oferta, el desbloqueo simple, pues bueno, ya veis que carillo, ¿no? Pero bueno, tomar la decisión que veáis y, por supuesto, está su orbe por núcleos. El cual os voy a aconsejar que no habráis hasta el próximo día 19, si no recuerdo mal. Que empieza un evento de gastar núcleos. Con lo cual, si queréis sacar el doble de, digamos, de provecho o de maximizar vuestra inversión lo mejor que podáis, yo me esperaría el día de gastar núcleos en el evento porque, yo qué sé, matáis dos pájaros de un tiro. Entonces, bueno, ya va a ser un evento importante. Lo vamos a ver ahora con los rankings. Para lo que os los preguntéis, ahora mismo se está recomendando la ISO de fortificador, pero sí, de nivel 5. Si no te puedes permitir eso o estás en la carrera por apocalipsis, a lo mejor te conviene más ponerle hostigador o atacante. De cualquier manera, como digo, yo recomiendo que esperéis hasta el día 19, los que seáis free to play, para comprar orbes del personaje, ¿vale? Hablaremos todo esto cuando hagamos el pros y cons, no os preocupéis. Ahora sí, resumencillo. Día 19, esto es lo que va a pasar el 17 al 23, pero primero es el 19. Vuelven las pruebas en su nuevo formato para la gata negra, Nova y el duende verde clásico. Se van a hacer un formato, yo creo que muy similar al que tienen ahora mismo los jinetes del apocalipsis. Con lo cual, bueno, sabéis que el próximo legendario volverá con el formato con rankings y a la segunda o tercera vez se incorporará también a este nuevo formato, ¿vale? Entiendo que serán, no recuerdo si 5 días o 7 y aparecerán en el mismo sitio que... Entiendo que donde aparecían las pruebas de los jinetes, pero no lo sé y no lo voy a saber. Porque yo las tengo ya maxeados, los tengo así de estrellas, con lo cual ahí no lo puedo saber. Vamos a quemar la ciudad y ganar batallas en el crisol. Tendréis más puntos, usáis 6 superiores, con lo cual es recomendable quitarlos de defensa. Y abrir orbes de rubí escarlata y usar núcleos de poder. Este es el evento que os acabo de decir, donde recomiendo que abráis los orbes del caballero negro, ¿vale? Yo es lo que voy a hacer, al menos. Así que, bueno, vosotros haced lo que queráis. Infraganti será un evento de luchar en incursiones, más puntos por usar la mente colmena. Y toda alianza de sangre, usar la energía de campaña de ISO 8 y energía de la campaña de invasión. Y ganar fragmentos de orbes de los aliados, que ya veremos si es con donaciones o en la web o cómo. Y un asalto de Bucky Bans, para quien no lo tenga, pues perfecto. Día 20, explosión de artículos, ganaremos el doble de ISO 8 en su campaña. Perfecto. Y día 23, pelea rápida de pago a escondidas con vengadores secretos. Pues bueno, a subir los vengadores secretos, que os voy a decir ahí. Es un equipo un poco viajuno, pero ahí está. Bueno, vamos con el tema de voto de sangre. ¿Ya os daba yo la pista con una portada de un directo anterior que salía Morbius? De vez en cuando dejo ahí pistitas en las portadas de los directos con las cosas que pueden llegar. Ya lo hice también con los X-Men, ¿eh? Están atentos a las portaditas. Porque puede significar algo o no. Porque no todas lo significan. Bueno, encuesta de personajes. ¿Quién en leche son estos tres? Si no son superhéroes, no son nada. Sale vampiros de fondo. Mmm, interesante. Bueno, nos ha encantado interactuar con nuestra base de jugadores para decidir quiénes serán los futuros personajes de Marvel's Traitorial Force con las encuestas anteriores. Y con esta nueva encuesta de personajes queremos probar algo nuevo. No solo podréis elegir el personaje, sino también podréis hacer aportaciones sobre sus habilidades y sobre los demás miembros de su equipo. ¿Con quiénes podría combinar, no? Cuando se pone el sol, las calles de Nueva York se vuelven aún más peligrosas. Uno de estos personajes tan queridos de Marvel, tras ser mordido por un vampiro y transformarse en uno, se convertirá en un no muerto y se unirá a Marvel's Traitorial Force. Entonces, votad cada día, de nuevo, tenéis que votaros cada día, para decidir cuál de estos personajes comenzará su descenso hasta los bajos fondos, pero elige tu propia aventura, no termina aquí. No os perdáis las próximas encuestas para decidir cómo serán sus nuevas apariencias vampíricas, sus nuevos poderes y sus aliados. La votación empieza el día 22, con lo cual esto será dentro de cinco días y nos darán, como siempre, un poquito de energía y núcleos por hacerlo, ¿vale? Para los que así a simple vista no conozcáis estos personajes, no los presentan ahora mismo, empezamos por la de la izquierda, es Betty Brand, el asistente de JJ Jameson. Os voy a poner imágenes de todos los personajes, tal y como los habéis visto en series y en películas de Marvel hasta la fecha, ¿vale? Como digo, Betty Brand, la asistente o secretaria de Jonah Jameson en el Daily Bugle, pronto descubrió que tenía talento para el periodismo de investigación como reportera del Daily Bugle. Él confió en su olfato para las noticias y se metió en situaciones cada vez más peligrosas, por lo que empezó a entrenarse en artes marciales y autodefensa con el fin de estar preparada para cualquier cosa. Seguimos con el caballero del medio. Ben Uric. Todos los reporteros de Nueva York quieren averiguar las identidades secretas de los superhéroes de la ciudad, pero Ben Uric es el único que lo ha conseguido. Este periodista duro de rober descubrió las identidades secretas de Darth Devil y Spiderman, pero su sentido del honor ha hecho que se guarde esa información para sí mismo en lugar de divulgarla. Se ha hecho aliado de los héroes para exponer a criminales como Kingpin o Norman Osborn, aunque sea peligroso para él. Y por último, en la derecha, tenemos a Karen Page. Esta incesante fuerza de la justicia ayudó a fundar el bufete de abogados Nelson y Murdoch y ayudó a estos abogados a representar a los desfavorecidos y los olvidados del sistema antes de acabar dirigiendo su propia clínica jurídica para ayudar a personas con adicción a las drogas. Porque en los cómics tuvo algún problema con las drogas también ella misma. Como digo, 50 núcleos y 50 energía por cada vez que votemos. A partir del día 22 vendrá la persesión vampírica a estos personajes. Entiendo que le cambian un poco el look, lo harán un poquito más comiquero, un poco más así... Porque este señor ahora mismo tiene pinta de que lo está pasando mal, que está en depresión o algo. Entiendo que le ponen colmillos y un poco más acechante y les cambiará un poco las pintas a todos. Pues bueno, ya los hemos visto un poco a estos personajes anteriormente. Quizá Betty Brown la que menos, ¿no? A Ben Yurik la hemos visto un par de veces, tanto en la peli de Daredevil de Ben Affleck como posteriormente otra versión en la serie de Daredevil de Netflix. Y por último, Karen Page. Karen Page también la conoceréis de la serie Daredevil de Netflix. Próximamente volverá en Daredevil Born Again. Y bueno, también habréis visto a esa misma actriz haciendo de vampiro en True Blood. Que también os tengo unas imágenes de eso, porque creo que podría cuadrar. Entonces, bueno, y veríamos algo yo creo un poco similar. Así que, bueno chicos, decidid vosotros cuál os gusta más. Tirad por la que tiréis. Yo no lo tengo muy claro, pero probablemente esté entre Ben Yurik y Karen Page. Betty Brown, pues como que me llama un poco menos la atención. Pero me mola que traigan estos personajes que creo que jamás los habríamos visto como personajes jugables en Marvel's Triforce. Y al hacerlos una versión vampírica, se pueden equiparar al resto de superhéroes y villanos. Digamos que les das una razón para que tengan superpoderes y puedan ganar en un combate. Y tenga un poco más sentido, ¿no? Que tengan superpoderes. Aunque sean vampíricos. Ya veremos el team. Entiendo que el team podría ser un team o rollo vampírico y no muertos. Se podría venir Blade o Drácula en Halloween. Quizás, ¿no? Sería para cuando llegara este equipo. Y puede que se combinaran Betty Brown con alguien del Spider-Verso. Y Ben Yurik y Karen Page con alguien del Dark Devil-Verso, ¿no? Podría ser. Bueno, no me enrollo más. No quiero que sea el vídeo tan largo o tan largo. Ahora he llegado a una parte muy jugosa que es la que se ponía en portada. El próximo personaje legendario. ¿Nos van a decir quién es? Pues no. Por desgracia, no. Pero el equipo fuera de tiempo será necesario para el próximo personaje legendario. Esto ya lo sabía yo, Kanek. Vale. Pero lo que viene a continuación es lo que te va a explotar la cabeza. El equipo de fuera de tiempo será fundamental en la guerra. Y el personaje legendario que ayude a desbloquear se unirá a Deadpool y a Pandapool. Que fue votado por sus fans en un evento próximo. Es decir, el próximo legendario va a estar en el equipo de sicarios de Deadpool y Pandapool. Y yo especulo que domino. Y entonces, sintiendo que un personaje más nuevo y legendario. Pero claro, esta parte ya como que nos descarta totalmente el Profesor X. Es como muerte, el Profesor X. No, el Profesor X ya será un legendario en el futuro. Pues vaya, leches. Esta parte yo no me la esperaba. Y como digo, me explotó la cabeza. Porque daba por hecho que sería Profesor X con el reward de los X-Men. Así que parece que se viene un poquito a confirmar que el tema de los X-Men viene más por el estreno de la serie de X-Men 97 en Disney+. Y la vuelta de esa serie que por otra cosa. No creo que tenga que ver al final con el Profesor X. Aunque no descartemos que pueda llegar después de esto. Pero claro, si el próximo legendario llega el próximo parche. O el que viene. Con Deadpool y Pandapool. Tendremos que esperar tres meses más después de ese. A que llegue el Profesor X si es él. Y no es otro. Así que bueno chicos. Hay un poquito. Pero ya sabéis. Entonces, podemos especular otro día. Ya traje un poco un vídeo del tema de los sicarios. Creo que puedo traer más sicarios. Y hablar de posibles. Dentro de los que van a estar en ese equipo. ¿Cuál podría ser legendario? Se especula mucho con Hitmonkey. Que es uno de los que traje yo en el vídeo. Así que bueno. Veremos si Hitmonkey. Lorde Strike. Hay miles de asesinos en Marvel's Triforce. Con lo cual. Veremos al final en que se convierte la cosa. Vamos ya para terminar con los eventos de la semana que viene. Vamos a empezar con este de. Vamos a quemar la ciudad. Del Duende Rojo. Que si os fijáis. Tiene aquí diamantes para el Duende Verde. Interesante, interesante. Bueno, esto va a ser un evento. Del día 19. Es el día que os decía que tenéis que guardar los núcleos hasta ese día. Creo que algunos cagaprisas ya lo habréis hecho. Habréis visto ahí el caballero negro. Y los habéis abierto todos. Lo sé. Me lo vais a dejar ahí en comentarios. Cagaprisas. Que sois unos cagaprisas. Antes que no lo habéis sabido en los directillos. Veníais a los directillos. Poneros los directillos de YouTube. Ah, os alteraréis la próxima vez. La verdad es que sí. Es un poco así asá. Pero bueno. A mí me habría gustado también abrir el caballero negro. Y tenerlo hoy para la arena. Pero. Oye. La inversión de núcleos. Creo que puede ser bastante rentable. Para no hacer ni el huevo en este evento. Que como digo. Evento del día 19. ¿De qué leches va a ir ese evento? ¿Qué hay que hacer? Bueno. Pues ganar batallas del crisol. Que es una cosa que los que jugáis habitualmente lo haréis. Y los que no. Pues ya sabéis que tenéis que hacerlo. Abrir orbes de rubia escarlata. Que aún no sabemos cómo se conseguirán. Y usar núcleos de poder. Como queráis conveniente. Orbes del caballero negro. Podréis ganar puntos adicionales. Usando a las 6 superiores. En batallas del crisol cósmico. Luego el dundecillo inyectó créditos de diamantes oscuros. Créditos de accesos oscuros. Y fragmentos de personajes. En el orbe. Vale. Con lo cual el orbe este del rubí va a estar guapo. Obviamente el dundeverde que es legendario. No va a estar en ese orbe. Y poquito más. ¿No? No pone mucho más. Ahora veremos cómo se consiguen esos orbes del rubí. Aunque entiendo que será en el de la web. Eh. Va así. Orbes de rubia escarlata adicionales. Efectivamente. Aquí en el de la web. Y este era hacer. ¿Qué tenemos que hacer? También empezaba el día 19. Y era hacer incursiones. Con la mente colmena. Con lo cual. A priori. Muy sencillo. ¿Vale? No creo que haya que hacer muchas. De hecho nos lo dicen por acá. Hacer incursiones. 500. Hay que llegar a 7000. Bueno. Eso es hacer. No es tanta. Es hacer 14 incursiones. 14 incursiones son bastantes. La verdad. Y es diario. 14 incursiones al día. Bueno. Pero nos darán puntos extra. Por utilizar al tema de la mente colmena. Obviamente. Parece que son los 3 nuevos. Venom y Carnage. Hay racistada aquí. Y al ser viejos. Pues. Pues los ignoran. En cuanto a puntitos. Bueno. Si usáis mente colmena. Y la tenéis a. Al menos aunque los tengáis. Yo creo que son 500. 600. 750. Más o menos. 750 por incursión. Es hacer 10. Realmente. 10 incursiones al día. Con la mente colmena. Bueno. Va un poco más justo que otras veces. La verdad. No os voy a engañar. Va un poquito más justo. Veremos. Traemos las mates de Boilon. Tema orbes de rubí. Bueno. Pues dos orbes de rubí. Con lo cual dos orbes al día que sacaremos. Por siete días. Pues 14 orbes. Ya veremos lo que hay en contenido real. Cuando esté en el juego. En cuanto al otro. El que nos interesaba. El de hacer crisol. Y gastar núcleos. Pero vamos a ver un poquito. Lo que tiene. No vamos a llevar la derecha. Que está lo jugoso. Tema. Está aquí el arco de cupido. Con lo cual aquí llegaremos. Más o menos. Hito 13. Vale. Perfect. Hay 20. De fragmentos del duende rojo. Con lo cual eso nos mola. Probablemente con este evento ya desbloqueamos el personaje. Y luego. Más allá. Si has gastado núcleos. Como digo. Utilizar. O ganar 15 más del duende rojo. Y aquí abajo. Hay créditos de diamante oscuros. Pero estos ya son muy muy ballenos. La verdad. No creo que lleguemos hasta aquí abajo. Ni gastando. 10.000 núcleos. Porque. A ver. ¿Cuánto hay aquí? 33.000. Y para llegar aquí abajo. Fíjate. Son 90.000 más. Es que sube muchísimo. Sube muchísimo. Desde aquí. Incluso el duende rojo. ¿En cuánto está? Esos 15. En 56. A los del duende rojo. A lo mejor podemos trincarlos. Y gastamos muchos núcleos. Pero más allá de acá. Es que fijaos. Se duplican los puntos. Esto es para gente que gasta. Miles y miles de dólares. Y aquí está el traje de fotón. De The Marvel. Pues F. Ese traje me pasa que se lo van a zampar. Yo desde luego no voy a gastar los núcleos. Para conseguirlo. Para los fragmentos del duende rojo. Sí. Ah. Importante también. Aquí veis un poco los estos. Los orbes de rojos. Núcleos nos van a dar 3 por cada núcleo. Con lo cual si gastas 1000. Te dan 3000 puntos. Tampoco son muchos puntos. Y aquí veis un poquito lo de los superiores 6. Si están a 5 o 7 estrellas. Nos darán más puntos. Esto probablemente el duende verde. Y Octopus. Poco más. Con lo cual. En cuanto a eventos. Tenemos este otro de sangre roja. Que es el evento de Kerole de Alianza. ¿No? De gastar ISO 8. No lo voy ni a mirar. La pelea rápida con defensores. Perdón. Era esto ya. Vengadores secretos. Esto más viejo que el TVO. Y tenemos en la recopla del viernes. 5 fragmentitos de matanza. Un poquito de Energy System. Y aquí veis los caramelitos. Que siempre nos vienen bien. Con lo cual. Para resumir. Traigo aquí el infográfico de Stormwatch. Hay que hacer batallas de incursiones. Puntos extra por Mente Colmena. También habrá que ganar los sobresumir saliados. Ya veremos si es con web o es con donaciones o en qué. Gastar energía de incursiones o energía de ISO 8. Puede ser una opción. Y obviamente los núcleos de poder para el evento de... Gastalos en el caballero negro. Ya está. Para el evento de gastar núcleos. ¿Por qué? Porque esa parte es importante. Y no la había comentado. Si le había comentado. Pero no habíamos visto lo que es esto. El ranking. El ranking va a tener para los mil primeros. Diamantes del duende verde. Estos diamantes del duende verde. Pues bueno. Para los mil primeros. Y para los cincuenta primeros. Tendrán tres diamantes. Bueno. Pues puede ser otra cosa. Que si invertir los núcleos. Puede que os llevéis. Pero es difícil. Porque tendréis que luchar con mucho balleno. Que suele meter en el top mil. A ver. Puede que un diamante consigamos rascar. Más de eso me parecería raro. Por muchos núcleos que metáis. Creo que la gente que le mete miles y miles de dólares al juego al mes. Creo que está en este top mil. Con lo cual bueno. Pero unas malas. Nos llevamos 500 créditos oscuros. Que acordaros. De que. Perdón. Créditos de diamante oscuro. Y créditos oscuros para el caballero negro. Que acordaros que va con créditos oscuros. ¿Vale? No va con estrellas rojas normales. Importante destacaros. Pues esta razón. De que. De que habráis orbes de ese señor. Porque acordaros de que. Cuando nos dijeron. Que los personajes son farmigables. A los cuatro meses. Quedan excluidos. Dentro de esa regla. Los personajes de créditos oscuros. Con lo cual. Puede que este señor. Tarde bastante más en ser farmigable. Puede que sea la excepción de la regla. Llega un personaje de estos. Cada X parches. Entonces. Son pocos. Pero que lo sepáis. Es un personaje muy bueno. Va a ser. Definitivo. Digamos. En la meta de la arena. Y en casi todos los modos de juego. Probablemente los mejores personajes de este año. Y por tanto. Lo van a hacer escaso. Para intentar vender todas las ofertas que puedan. Entonces. Tened en cuenta. Que puede que en cuatro meses. No sea farmeable. Nada más chicos. Con esto vamos a terminar este vídeo. Del blogcito. Que bastante largo me ha salido. Más largo de lo que pensaba. La verdad. Pero bueno. Espero que hayáis traído información importante. Y por la información que necesitabais. Alguna sorpresiva. Como el tema vampírico. La verdad. Me parece buen blog. Obviamente. No es el mejor blog del mundo. Pero es un blog. Está bastante bien. Para lo que suele ser. Así que nada. Dejadme en comentarios. Que os ha parecido. Dejadme en comentarios. Por quien vais a votar. En la encuesta del personaje nuevo. Que os parece. Si os esperabais. Alguno de estos personajes. Si a alguno. Le tenéis más cariño que otro. Dejadme todo eso en comentarios. Y yo. Respondo encantado. Y si os ha gustado el vídeo. Os ha parecido interesante. Os ha aportado algo nuevo. Dejadme un like. Muy grande. No olvidéis compartirlo. Bueno. Con todos vuestros amigos. En todas las redes sociales. Los links. Los podéis encontrar. En la caja de descripción. De este mismo vídeo. Incluyendo nuestro canal de Discord. Donde tenemos guías. Vídeos infográficos. Una comunidad increíble. Y avisamos todos los días. Cuando hacemos directo en Twitch. De lunes a viernes. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima.